Inicia de la grabación, ahora sí. Hola y bienvenidos a los fans de la VIA Games, hoy en día estamos aquí en Final Fantasy XIV, continuando la historia. He recuperado la libreta del lore, hemos recuperado a Roberto Pigolini, es el momento de continuar lo que había dicho. He leído un poco lo que habíamos estado haciendo y como en agosto volví a empezar y estamos ahora en marzo, marzo, 30 de marzo. Lo último que vimos es que la guerrero descubrió hasta la luna y que Stineon se convirtió en Nidhogg, que es algo que no me acordaba. Así que, ¡eh! ¡Unas cartitas! Lo primero, antes que nada. Unos cartones. O sea, el parche empieza así, unos cartones. No hay mierdas de... Bueno, acá hay Displayed Sumo Desayuto Chino de Card. Esta es la peor regla, tú. No puedo ganarle esa, ¿no? Bueno, sí que puedo, sí. Esa es mi mejor posición, es esta. ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡No entiendo! No sé, es que no entiendo. O sea, se lo he inventado. No me cuentes historias. Si se lo inventa, yo no puedo. Lo del plus, eso no lo entiendo. O sea, se lo inventa. Entonces, no hago lo mismo porque es mala. Acá me he hecho otra cosa. Esta no te la puedo ganar. Desgraciado. Pero, ¿cómo que? ¿Pero cómo que plus? Pero que eso es que te lo has inventado. ¿Qué plus ni qué plus? Eso te lo has inventado. ¿Qué plus ni qué plus? Si no hay suma de nada de nada. ¿Qué pone exactamente? Bueno, acá hay Flyer. Y two or more of the size are touching. Other cards. And the sum of the ranks on the touching size. Are identical to the sum of the touching size. The other cards are flippered. The sum of the ranks. ¿El rango es lo de arriba? El rango es lo de arriba, ¿verdad? Y de... Y de sum... Y de sum of the ranks on the touching size. Are identical to the sum of the other touching size. Pero esto implica que... Tres... Claro, bueno, esto da igual. Aquí no va a aplicar. Es que tampoco hay una posición en la que pueda esto... En la que yo me pueda servir de esto. Joder, qué buena carta, tío. Debería seguir la historia y dejarme de esta mierda. Pero... Yo qué sé. No es culpa mía. Este tiene nivel 3. Claro, pero este tiene nivel 3. Este tiene nivel 3. Ay, Haruche, fanta. Pero... Da igual. No puede... No puede hacerlo de los lados tocantes. Vale, este es nivel 3. Este es nivel 2. Eso no aplica otra vez. Ah, sí que aplica. O lo que tú digas. Chico. Qué ciro. Tres me bebés. Lo primero es que esto te puede estar horas. Y no te sale ni una carta. Protegemos a... Este. Qué plus. Pero qué plus. Ah, bueno. Porque tenían 3 y 3. A toda vez for temps. Ah, no puedo. Pues ya las tengo. No sé. Se pueden vender, supongo. ¿Dónde está esto con Souther? Cartex. Principal. El recomendado no cambia. Se puede pasar mucho tiempo hasta que cambie mi de recomendado. Se te pone el nivel máximo de cartas chulas que puedes llevar. No hay carta de nivel alto, me refiero. Ah, no debería jugar eso ahí. Está muy mal jugado. Ah, y me puede hacer. Claro, aquí me puede... No, pero ¿cómo me puede hacer un plus? Quiero decir... ¿Cómo? Tres. No, no tiene ningún sentido. No lo entiendo. Tres de rango. Cinco de rango. O sea, no ha sumado nada. No ha sumado nada. He hecho lo que le da la gana. Ok, lo que tú digas. O sea, no ha... Que no, que no, que no. Vamos. Se lo ha inventado. ¿Qué se lo inventa? El plus ese no tiene... No tiene sentido. Mej. Un par de más y ya, ¿eh? Tampoco... O sea... Tengo un límite de paciencia de que no me den ni mierda. ¡Ah! Hijo de puta. Cabrón. Ay, no le puedo robar nada. Ah, bueno. Le gano yo. ¡Oh! Es el mismo, ¿verdad? Ese ya lo tengo. Será en teoría de Fortence este. Me cago en todo. Bueno, vamos a ver. Un futuro incierto. Un futuro incierto. Como dicen otras personas. El tiempo es fortuito como siempre, Roberto. Tataru estaba a punto de darme una pista sobre la aparición de nuestros camaradas desaparecidos. ¿Serías tan amable? Absolutamente. Estarás contento de saber que Riol y sus hombres han estado haciendo un progreso excelente. ¿Recuerdas como Filamine me ayudó a escapar los bravos de cristal en Limsa a lo Minsa solo para desaparecer? Bueno, acuerdo con Riol. Se subió a bordo de un barco. Se subió a bordo de un barco. Razalzan, donde se esconde desde entonces. Me asegura que no pasaba mucho tiempo hasta que se reúnan. Por Ida y Papalimo, los restos de sus Link Pearl han sido encontrados. Y Imperolein por todos lados. Riol, Thin, Quien tenga que haber dispuesto de ellos después escapar de la realeza. Así que... Sí, eso tendría sentido. No podrían arriesgarse a ser escuchados por nuestros traidores. Estamos todos certamente... Estamos seguros de que se fueron de la ciudad poco después. Sin embargo, no tenemos pista de dónde fueron. Lo veo. ¿Y qué hay de Tankey y Minfilia? Claro, no sabemos dónde está Minfilia. Me tengo que no tengo nada nuevo que compartir sobre esos dos. Pero no está todo. O sea, solo tenemos a Istola todavía y a Urianger. Me temo que no tengo nada que compartir de esos dos. Pero no está todo perdido. Las buenas noticias. Hemos tomado los servicios de un erudito de Saralayán. De los estudiantes de Baelsion. Para ayudar en la búsqueda que llegará en cualquier momento. Uno de los estudiantes, dices. Realmente me gustaría mucho conocer a este erudito. Si me lo permite el tiempo. Pero primero... Vamos a atender a un asunto con más presión. Es más urgente. Sir Emerick nos ha llamado a los dos para una audiencia privada. El mensajero no ha especificado que se llegaba a discutir. Solo que era urgente. Asumiendo que no tienes objeciones, Roberto, te sugiero que procedamos a la congregación. Quizá podamos conocer al erudito después. ¿Vale? En ese caso volveré al caballero olvidado por ahora. Las cosas son... Son susceptibles de caerse si la cosa va mal. Madre mía, no me acordaba de esta sonada. Qué pereza. Zonadita. ¿Dónde hay que ir? Ahí. No, pues es abajo. ¿Verdad? Es arriba. No, es abajo Oh, que de montura tenemos a Midgar Sommar, es verdad Pero Midgar Sommar vuela En el exterior me refiero El Chocobo no Pero Midgar Sommar vuela Me gusta porque cuando hablan no me siento en la presión mental de tener que traducirle Lo entendemos, que deseas discutir Vale, si, que no tengo que leerlo Anda, que no me hagas el bispo Oh, no Ah, vale, no, que tiene que ceder Sí, claro Porque si no puedes negarte O ceder, no Renunciar, no puedes renunciar ahora Claramente no es culpa tuya I, también, tenía preocupaciones Pero cuando el guerrero de la luz Se observa que regresa a la capital En la parte de un dragón Los opciones son bastante limitadas Ha No, 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 no Y entre los que admiten que mi padre tenía que estar parado No hay un pequeño número cuestao Nuestro métodos Si se pertenece un disparo No será mucho tiempo antes de que alguien se vuelva a la violencia. Ya se ha comenzado. Y eso en ambos lados. Los hombres y las mujeres de la ropa están siendo arrestados en las calles. Algunos han incluso sido asaltados en la broma. Hilda y su pueblo han formado un watch para ayudarnos a mantener el orden. Hala. Hilda es la señora esta. Mercenaria. Bueno, la que cuidaba de las calles. Oh, no. No ha terminado. Hombre, realmente el Nidhogg seguirá a tope con... Sí, el Nidhogg seguirá a tope con la guerra. Vamos, para él no ha terminado. Ahora que ha vuelto. Y esta chica era... Ay, espera. Esta chica reveló que era alguien importante. Era del Imperio. Porque entonces teníamos en la frente un... Espera, espera, espera. A ver si me acuerdo donde lo tenía. Ay, yo tenía algo, tío. O sea, Lucía... Es Lucía Gae Iurius, la Arliana. Livia Sanjurius es su hermana. Ah, la hermana era la que matamos al principio. Luchaba con el Emperador. Era Spira del Vol y se quedó con Eimerick. ¿Dónde tengo puesto? Lo de Jaruchefal da subida por Robecto. A Ismael, Beterswiz a giro. Ole. Tengo que abrir un diálogo entre nuestros pueblos. Actuando como mi representante, Lucía tendrá una invitación a su líder. Que ella pueda visitarnos aquí en Ishgard. Si ella aún está con nosotros, yo, por supuesto, habría asistido a Issael en este tema. Pero si ella no está, Tengo que pedirle a que nos ayuden en su destino. ¿Nos harás este favor? Gracias, mis amigos. Lucía, dejaré el resto a ti. Si, Eimerick no ha levantado la espada en ni un solo momento del juego, ¿verdad? Quiero decir, no... No ha luchado... No le hemos visto luchar en ni un... Oh. 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 Sí. Ok. Ok. Oh. 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 Deep within his lair, the enemy lay, gathering his strength. Nidhogg, now possessed of his two eyes, and the body of the Azure Dragoon. Prizes to which he laid claim at the very hour of the hero's triumph. He's so confused. sé poco de las tierras que estos dragones llaman hogar este Anistrain no has quedado conforme con habiendo aceptado escoltarme el viaje venidero porque será como más guay que se me va confieso una vez que está pasando por ahí incluso los más largos viajes comienzan con el primer paso pero bueno Roberto, todo bien y yo voy a informar nuestro camarada de nuestros planes este tiene un mini mini al final muy bien revisaré mis preparamientos entonces vayamos a darle la despedida a Tataru, Roberto claro que sí, hombre hombre, Adri ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás, camarada? ¿cómo te va cómo te va la espalda? ¿cómo te va el trabajo? ¿cómo te va todo? cuéntame, háblame de ti ¿bien? ¿en el aeropuerto? ¿en el aeropuerto? ¿os vais a algún lado? mira Tataru con otro modelito va cambiando de trajecito ¿os vais? ¿o te vas? ¿o qué? ¿a verdad? ¿os lleváis de vacaciones? ¿espera mi familia? ah, pues no pues me he liado así que no sé cuál fue ¿de qué era tu reunión secreta al final de todo? ¿soy todo oídos? pues nada usted lo espere bien ¿una misión diplomática a Nyx Trine? ¿dices? bueno, supongo que tiene preferencia ¿qué fue el último que que repasó? a este o sea, nada o sea, lo último que pasó fue el final del juego que maté a los que maté a los ¿cómo está? Stinian Stinian se ha convertido en Nidhogg lo último que lo último que vi fue que maté al caballero a los caballeros de la mesa redonda Stinian se convirtió en Nidhogg al juntarse los ojos y tal y nada ahora lo que nos ha dicho es que vamos a intentar hacer la paz vamos a intentar encontrar nuestros camaradas pero nos han hecho una cinemática donde se ha visto que Nidhogg está todavía ahí y está durmiendo descansando para hacerse más tocho y venía por nosotros que lo que supongo que será el final del posparche pero bueno salvalo Luis por mí mira por mí por mí no será encuentro con Bifolnir vale un encuentro con Ixtola Idilshire recibirá nuestro invitado a ver pero quizá tu encuentro con Bifolnir ocurrirá tarde o temprano quizá deberías considerar reencontrarte con Ixtola Idilshire estará aquí para recibir a nuestro invitado no me no te equivoques tu encuentro con los dragones es muy importante para todo pero el erudito simplemente parece ser eh sí porque nos han dicho que hay o sea esto lo tendría que apuntar a ver ¿qué día estamos? estamos a 30 de marzo voy a poner posparche Heavens World o sea que dicen por aquí eh un erudito de la academia nos ayudará a encontrar a colegas este posparche es bueno ¿no? como el otro pero si el otro era bueno el otro posparche me pareció mejor o sea me pareció un poco más tenía cosas más guay que el juego base tenía tenía el momento vamos el momento de la de la emperatriz no de la de la sultana me pareció y de Rawan volviéndose loco me pareció loquísimo vamos cada poco las más chulas que he visto yo en eso en un fenómeno cuando así ese momento un momentazo luego lo peor es cuando es eso luego no en generalidad estaba viva como la puta mierda tiempo lo permita como digo deberíamos unirnos a Histola pero si no podemos dar nuestros recuerdos vayámonos Roberto tenemos primero a los comandantes esperando suficiente pero mira Harufe bueno si a ver pero yo no digo no no le quito peso a una cosa o a la otra por la sultana me gustó más que lo de Harufe fan meme meme aparte lo de o sea es como bueno bien vale bueno lástima pero ¿estás listo? bien yo también lo estoy uy me dan una comida yo no sé es que no voy a hacer nada de esto voy a apetecer lo que me apetecería más comer a mí chocolate caliente me gusta chocolate caliente creen brulee no sé qué es esto un curasán de almendra uy qué rico y esto no sé lo que es me he tomado un curasán de almendra que flipas el camino es largo pero sí me comí un curasán de almendra la verdad y eso que he merendado una mona de pascua enterita enterita una mona de pascua con su huevo bueno el huevo no me lo he comido me lo he dejado para mañana me comí una morinda una pascua bien grande llena con chocolate por encima que madre mía como estaba eso me la he zampado gigantesca el camino es largo pero conocido para nosotros el el nido del halcón tenemos que cruzar los las tierras altas oestes y hasta el fader en los no sé qué de la baña ahí podemos descansar parar a descansar y recoger nuestros suministros preguntas si no ahí no se espera pero esto no o sea me puedo transportar allí o qué es que estoy aquí bueno acá y le entiendo que vamos a ir a un sitio que no estoy muy desconectado ha pasado mucho tiempo desde que jugué a esto pero ¡eh! ¡pum! un dragón ¿cómo que no vuela? ¿me estás diciendo que no vuela? el dragón no vuela desbloquealo a Ñan que yo paso de recoger mierdas de Aether y chorradas de ese estilo que me niego que no quiero recoger no quiero usar el compás de la Aether que no quiero no me gusta saca tu chocobo pero si el chocobo tampoco vuela no vuela tampoco el chocobo es un chocobo ya bueno a ver la verdad es que antes de un dragón descomunal que the slightly bigger one but not the big no the big one para acá porque está el chiquitito el hecho la mascota no la has perdido ¿no? o si quiero decir la la claro este sigue aquí yo sigo llamando al caballero este que me parece el mejor porque la verdad es que los minions estos que los minions estos parecen feísimos y la nube de oscuridad han cogido el peor diseño no sé siempre imaginé que la primera vez que pusiera pie en el pueblo en el Dravanian sería a la cabeza de la armada y aquí estoy listo para tratar con los hermanos y hermanas de mis enemigos bien sabemos que difícil tiene que ser dejar atrás el pasado fui yo el primero que propuso que propuso propuso reclutar a Isaile a nuestra causa cuestioné la sabiduría de mis palabras tan pronto como las hubiera ultimado y durante mucho tiempo después hay una mujer con la sangre de los inocentes en sus manos hombres mujeres niños todos asesinados en el mismo nombre de la implacable Lady Isher a pesar de que ella consiguió entendió su es verdad que si se me había muerto Isaile a pesar de que ella entendió sus fallos aceptó unirse a nosotros a una causa común a nuestro lado luchó en servicio de una causa mayor incluso a su último aliento de muerte y mientras eso y a pese a que ellos no la absolva de sus pecados yo deseo que algún día ella recordará no simplemente como herejes pero algún día será recordada no solo como una hereje pero como una alma sin guía que deseaba la paz menudo tremendo discurso me pides mucho maestro al final pese a que puedo quizá llegar a pasar que nuestras negociaciones den fruto si si por supuesto tenemos que presionar a Nystrain si me sigues Nystrain en el concilio este de dragones no o no si verdad si porque me sonaba el el sitio este uy al que es arriba ehm ah cuántos años tengo que jugar para que me quiten la florecita esta de aquí al lado ay que chiquito ah ahí está Bidofnir eres bienvenido aquí amigo de Ishaile pero a este no le conozco bueno ahí está por favor permíteno perdónanos nuestra visita sin anunciar Bidofnir permíteme presentarte a Lucía la primera comandante de los caballeros del templo de Isgard que flor tiene la verde o la verde y blanca la verde y blanca una flor verde con una corona bueno con una corona encima es una especie de corona eh presento a Lucía primera comandante de los caballeros del templo de Isgard y nuestra amiga esa ya no se va me cago en la leche esto fea esa de los retornados ni siquiera cuando me compre el juego dios mio no quiero comprarme el juego es un honor conocerte Bidofnir he llegado a como enviado de Sera y Meri si juegas mucho se va vale cuanto es mucho cuanto cuanto de mi tiempo tengo que dedicar ahí no irse ah vale no dejar de jugar nunca en plan jugar todos los meses de mi vida madre un minuto al día I'm gonna happen venía de Sera y Meri y el comandante del templo de la santa sede puedes hablar caballera por hace por mil años hombre y dragón han estado encerrados en un ciclo de sangre y tristeza para nuestra vergüenza largamente hemos creído que vuestra raza eran los arquitectos de esta guerra pero ahora sabemos la verdad que el rey Zordon y sus caballeros y sus doce caballeros gracias por el recordatorio la verdad lo agradezco sus doce caballeros traicionaron y asesinaron a Ratatoskr rompiendo la paz entre nuestra gente si o sea eran los caballeros mataron a Ratatoskr se la comieron para conseguir poder y Nidhogg dijo la guerra y estuvo como hay que defenderse y tal por mil años nuestros líderes conspiraron para esconder esta verdad una verdad que ha sido revelada por los guerreros de la luz los del dragón azul y Sile sin embargo una decepción decepción no es decepción eso es una false friend no sé que es decepción una trama tan intrincada no podría ser deshecha y si se ataca en titans bueno pichipicha en atacar en titan engaño si engaño vale un engaño tan intrincado no podría ser hecho no se podría ser deshecho en un momento de hecho yo siempre he querido hacer una una trama una trama de una partida de rol una campaña de rol que tenga algo así como atacar con titan en plan el mundo es así y se descubre que hay un secreto en el pasado que ha causado que esto sea así y tú revelas ese secreto ese rollo no es algo que yo haya o sea es algo que llegué a plantear una vez con una campaña de rol que no avanzó pero me gustaría mucho mucho hacer algo así algo rollo atacar con titan en plan que esta porque esto es así esto es así porque esto y alguien lo ha estado ocultando todo este tiempo hace falta una salta sede hace falta un un grupo religioso hace falta un grupo de poder que no sé qué y un protagonista que tal eso me gustaría alguna vez hacerlo pero no se da el caso quien sabe quien sabe pero bueno no podría ser deshecho un momento y nuestra gente aceptó la verdad una eternidad de guerra quien soñaría la paz podría llegar así de golpe por mucho que soñemos sin embargo como Isaile una vez hizo bueno aún así yet dream we must tenemos que soñar tener esperanza que algún día ocurrirá como Isaile una vez y lo hizo y tenemos que llevar ese sueño en la realidad como ella aún no pudo amablemente te solicitamos Bidofnir une nuestras manos con nuestra amistad una vez más ante los ojos de nuestra gente en Isgard una invitación más que inesperada he oído vuestra solicitud caballera sin embargo no puedo daros mi respuesta puedo preguntar por qué este asunto concierne a mi Sire a mi señor él tiene que ser consultado el Sire era Ja 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 El hermano de Ratatosker y de y del otro no y del otro man y de y de Nidhogg se llama así los Nath que hicieron antes y no dejaré a mi gente a la misericordia del swarm del enjambre entonces esperaremos después después de mil años de guerra no tenemos que negar la paz por un poco de paciencia Ja no temas caballera tendrás mi respuesta en en tu tiempo de vida tan pronto mi suma mi más sentido agradecimiento eh llevaré tus palabras a mi señor hasta que nos vamos a ver ya está toda la misión ha sido facilita llegar hasta aquí preguntarle y volver que le respondiera que le respondiera que le respondiera 200 años tarde si si cuando ya está al menos ha dicho eso in your lifetime osea antes en tu tiempo de vida estaría estarás respondida el ghosting dado las circunstancias diría que ha ido bastante bien pero si no ha ido bueno no ha ido de ninguna manera te ha dicho ok bueno ya te diré te imaginas te imaginas que dentro de 15 años vuelve Lucía al dragón dice gran dragón no me habéis contestado todavía y mira dice joder que pesado eres estoy aquí hace un momento que para dragones que viven miles miles de años 15 años joder que pesado no te había sido ya te lo diré cuando va a contar de hecho es una cosa que me gusta mucho de Frieren porque creo que estoy bien solo llevo 3 episodios que dame espacio si pesado que realmente Frieren plantea la bueno Frieren bueno o sea plantea la realidad de 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 los seres inmortales a mi algo que no me gusta para nada es que los elfos en muchos estes de fantasía viven una tremenda barbaridad de años pero se comportan como tontos o es como tengo 500 años no se que pero tu sabes tu sabes lo que es para un cerebro vivir 500 años o sea 500 años de recuerdos y de vivencias o sea simplemente por eso una vez pasas los 80 te haces un abuelo de mente o sea no de mente de lo que un abuelo de mente es decir tu cabeza es la de un señor mayor que ya es como las cosas o sea ya tienes una sabiduría acumulada que flipas solo de eso ya si eres o sea por eso todos los seres que tengan más de 10 años y todavía se conserven bien tiene que ser como ey soy la paz y la sabiduría absoluta no tengo ni por qué sentir que no siento prisa de ninguna y si tiene miles y miles y miles ya lo mismo es pero bueno te hablan demasiado ser franco estoy sorprendente sorprendida de que nuestra propusión no ha sido rechazada inmediatamente lo que pase lo que pase lo que pase lo que pase permanecerá para estar visto sin embargo quizá debería tomar esta oportunidad para hablar con los otros dragones ah pero no tienes que esperarme el viaje de vuelta no no me da miedo ahora pero si hemos venido a es que los elfos viven mucho en su propio barrio ya pero no no te lo compro no no te lo compro si es una civilización de miles de años de miles de años de vivencia de persona no luego no vas por ahí chipiti chapiti chopiti o sea todos tendrían que ser rollo Elrond Galadriel en plan pausadito eh te me relajas aquí se camina despacio y no estoy diciendo que los elfos de Tolkien lo hagan bien en ese sentido es que los elfos deberían ser muchos más místicos siempre de hecho es algo que no hace bien clásicos del mamorreo los elfos son también pringados pero bueno en general todos los en fin dígan quién peor lo hace porque un elfo es como un humano pero con lejas largas y es como ah vivo miles de años pero pero me interpreto igual que un humano y es como no o sea no tienen ningún tipo de valor no sé se supone que los elfos tienen si lo que los caracteriza es que viven mucho si todo el mundo tiene esa característica pero entonces qué valor tiene en fin yare yare bueno si no tienen la medida de nuestros servicios continuaremos a Saralayan tenemos que encontrar un erudito que ha aceptado a ayudarnos en busca de nuestros camadas perdidos ok Mackay rezo que vuestro viaje de vuelta sea tan tranquilo como ha sido el nuestro y gracias por ayudarme incluso si estos asuntos permanecen irresolutos no puedo pensar en más asunto más grave que mil años de guerra en uno que nuestros amigos han dado sus vidas para haber terminado suficiente se ha dicho no tengas duda eso me está al finado solo espero que los destinos no no os mantengan no os alejen de vuestra palabra uy y esta por cierto el otro día que todavía no he hecho la esta del mago negro nivel 50 pero es que me da tanta pereza hacer algo que no sea la historia principal que me voy a quedar sin hacerlo ya verás nunca nunca seré mago negro nivel alto otro tiempo otro lugar así que parece que tenemos que conocer a este gran escolar después de todo que bien estaré interesado en como en escuchar como ella espera encontrar a mi infilia y tankred solo puedo asumir que tiene una investigación una técnica de investigación en cualquier sea como sea nuestro primer ah pues ah más importante que hacer es encontrarnos con instola en idilsire que es idilsire se me ha olvidado este sitio esta abominación no sé ni que dices si estás saltando no puedo irte ahí te vas a quedar uy hola uy este sitio era como de hostia no me acuerdo de este sitio era un sitio de magia no me acuerdo de este sitio sé que vinimos en el en heavensward ah roberto me alegro de verte confieso había asumido que tus pero roberto hombre es el roberto picolini es literal cuando yo lo describo en un verano lo describo así es el literalmente es el debería subir una foto para para la para el excel de las tramas para que la gente lo sepa más que viste esta ropa mola un montón eso que tus tareas en Anistrain te hubieran tomado más tiempo has te encontrado con Bidovnir cuando te encuentro con Bidovnir ha ido bien se ha comido un fallo de portada de Final Fantasy si es en algún momento tendría que hacer canon en un gameplay de este juego que se abre un portal cruza y llega a Levaric y a partir de ahí se convierte en abogado es al revés de Final Fantasy viajó canónicamente a Levaric y ahí comenzó su historia y como va como está grabado es canon bueno mejor de lo que podía esperar tiene que discutir la proposición de Sir Aimeri con Harbertsward por supuesto pero pareció que le pareció bien le pareció bien la sugerencia y ha llegado ya nuestro que hay de nuestro invitado de Saralayan ha llegado ya lo ha hecho pero cuando le expliqué que no sé se nos unirá pidió que hasta luego que era lo que perseguía un patadón al volador pufondo ah vale la nube escurida bueno expliqué que se uniría has pedido si tiempo para explorar lo hemos encontrado en el front bridge tenía que ir para allá oye oye destino Esperando. Esperando. Esperando rápido. No le pega nada esta voz a esta persona. Esta es la erudita, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Es su exnovia o algo así? Dios dime que es su exnovia. Sería terrible. ¿Qué ha sido esa cara? ¿Por qué ha puesto esa cara al final? ¿Es su exnovia? ¡Ah! Se me cayó el boli otra vez. Pero nada de nada. No le pega esa voz, ¿eh? Tienes que ser el guerrero de la luz. Sí. Probablemente te ves la parte. Un placer conocerte al final, señor. ¿Dónde ponen los ojos? Cuidado, ¿eh? Que Tataru sigue allí. Ah, pues no, no se conocen. ¿Eh? ¿Que fuiste su niñera o algo así? ¿Se conocen? ¡Ojo! ¿Quién es? Dime que es su novia. ¿Eh? ¿Que fuiste su niñera o algo así? ¿Se conocen? ¡Ojo! ¿Quién es? Le mola seguro. ¿Seguro? ¿Seguro que tenía un cruz? ¿Que flipas con ella? Teoría, ¿eh? Se conocieron en el Estudium. Fue su maestra. Echaron un kiki. Él se tuvo que ir. Nunca volvieron a hablar del tema. Para el final fue muy duro. Lo había olvidado. Ha vuelto para ello. Lo voy a apuntar, es canon. Un rapidín, ¿no? Y ahora ella le hace pullitas. Oh, vaya al final. Parece que eres muy rápido con tu magia. Siempre se te ha dado bien ser veloz. Que al final... ¡No! Ojalá. No era un pequeño trabajo para mantenerlo fuera de problemas. ¿Crees que yo? El más joven que nunca entró al Estudium. Él y su hermana. Los 11 años. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué edad tiene esta señora? ¿Por qué parece que tiene 5 años? Pero resulta que es súper mayor. ¿Qué le pasa en los dientes? Es una erudita súper mayor. Son incapaces de hacer gente vieja en este juego. Te lo juro. Es que ves a una persona y es como... Sí, yo soy tu abuela. Y no es una persona que podría perfectamente ser mi coetánea. O sea, la mía. Es que no... Más joven que yo, yo llego a barba. Es que... Es que... Son incapaces de hacer gente mayor, eh. Es que... Es que no... Es que no les sale. No pueden hacer modelos de gente mayor. Porque esta persona... ¡Claro! Luego con lo mismo. No, es que claro, como todos son... Elfos de 200 años de edad. Venga, le está a cagar. La boca... ¡Oh! ¡Ojo! Es que claro, le va a decir cosas como de... Nos va a hacer la... La... No lo he terminado. No lo he terminado. ¿Puedes intentar intentar una deflexión más dexterosa? Este es de... Vamos, 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 vamos. Estos dos han hecho un teléfono. Quizá deberíamos salvar esta conversación delito... Para una ocasión más mejor. Cuando presionamos las cosas, no demandan atención sin dividida. Lo Kiki que echaste, chaval. Ahora es cuando... Luego cuando os vais yendo, ella le coge, le baja de la corbata y le dice... Todavía te echo de menos. Y al final... ¡No! Por favor. No sé ni de qué están hablando. Yo me estoy montando mi película con esto. Vale, sí. Que tú digas. Que no me estoy enterando. Es un... También habla muy... Muy pichipicha. ¡No! Para más presiones. Encontrando a Minfilia y los otros... Los Scions. Me acuerdo que tienes nuevas informaciones que compartimos con nosotros. No. He venido a burlarme de ese de ahí. Un nuevo acorde, en realidad. Tataru reconoció la historia de tu escapa. Y me dio una idea. Simplemente dicho. Pero... Assumiendo que Thancred dejó algún tipo de traje cuando lo hiciste, como siempre es lo que pasa con las magicas de Teleportación, estoy seguro de que puedo encontrar y seguirlo. Entonces, ¿qué esperas? Matoja era la maestra de... de Istola, que era la señora mayor esta. No, no. Ah, era aquí Estaba aquí Puede ser que esto quede aquí La cueva Hay un botón para... Vale, la R Me ha estadístola Nuevo libreto Nuevo libreto de qué? Nuevo libreto de qué? Es la maga maestra De la... De la chica esta Que es hechicera Pero que no Pues es maga, ya está Ah, vale Entiendo el chiste Pero es malísimo Me estoy desviando Es broma Sí, pero bueno Es maga solamente ¿Eso era el...? Alejandro? ¡Míralo! ¡Es Alejandro! ¡Míralo! ¡Ay, que me caigo! Bueno, no me puedo caer ¡Es Alejandro! Alejandro Hay que hacer... Hay que hacer Alejandro algún día De hecho lo voy a poner aquí En el este Gente Cuando hacemos a Alejandro ¿Le están cantando lo mismo? ¿De desgracia? Es que... ¿Verdad? Se llama así El... 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 El bicho Se llama así Se llama Alejandro Una neurona Bueno Por cierto, Daga El día 14 Sábado por la tarde 14? Creo que es 14 Sábado por la tarde Presentación de... De los vaqueros En el Cartoon Corps Vamos a ir Ferranillo Pues si te apetece venir Luego podemos ir a cenar ¡Ay! ¿Dónde es? Por ahí abajo, ¿verdad? Hostia, había visto esta luz Y digo, es una hoguera Iba a ir ya a encender la hoguera Del Dark Souls Hostia, eso es una rana gigante ¿Hablas de mágicas? Sí, hablo de mágicas Como hicimos con el Drain Pero con Con los vaqueros Que es la siguiente colección Espérate Tardan a los comunes A que me mata Pero esta es la idea De la Lindes Sí, pero... Pero por eso No me voy a comprar Ni comandante Ni bundle Ni nada Pero una presentación Me apetece una presentación Me apetece el este De ir y hacer de... Montar el mazo y tal Lo mismo que es que hicimos En el Drain Pero no sé Me apetece Pues... No sé Son 30 eurillos Iba a ir a echar la tarde Y luego supongo que a lo mejor Ferran y yo vamos a cenar por ahí Ir perder y ir para casa Sí, claro Bueno, pero a lo mejor Sale algo interesante Las cartas Decías que íbamos hacia una cueva ¿No? Porque claramente no veo Ninguna cueva cerca Es que esa la nuestra mate Ya nos conocerá el camino O algo He oído muchas historias De maestra Matoia Algunas muy... Flattering No sé qué es flattering Otras... No tanto Permanece segura Todas son verdad De esta manera Y... Y... Have care Where you treat ¿Sábado a qué hora? Eh... Te lo digo Wait Sábado... Espera Lo tengo aquí Presentación Eh... No Eh... ¿Qué coño está pasando detrás de mí? Ah, vale Un personaje matando a... Eh... Es el... Aquí Pedido Trono de presentación Forajidos de cruce Trono de magic Tacata Tacata Esto es el... Sábado A las 5 Sábado a las 5 Sí, sábado a las 5 Sábado 14 A las 5 No, sábado... Sábado 13 Sábado 13 Sábado 13 Sábado 13 No 14 Dos semanas Sábado Oh, espera Oh, espera Espera, espera Espera, espera 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 O al final fuimos el viernes ¿Cuándo? Espérate 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 No, no, no Al final vamos a ir el viernes 12 a las 5 Es el viernes 12 a las 5 Viernes 12 a las 5 de la tarde Dije el viernes porque así el sábado lo tengo libre para poder quedar con Marta Entonces viernes 12 a las 5 12 de abril Viernes 12 Sí, sí, sí He dicho sábado pero me he equivocado Viernes 12 a las 5 Presentación de... Viernes nada, yo trabajo Bueno, pues ya está O sea, a las 5 O sea, si terminas de comer Terminas de comer a las 2 Tomas la siesta Sales a las 4 Llegas a tiempo Pero bueno Tú veas Viernes 12 a las 5 Sí, todo eso en verdad Este camino Y tal No sé qué Es por aquí la cueva Pues joder, pues no sé No veo una cueva, dice Una cueva gigante aquí Cave en trance Bueno, claro, es verdad Porque está oculta Vamos a ver Tengo que saber Aquí la canción está molada un montón La canción de la cueva de Matoia Luego la busco en YouTube Matoia 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 ¿Qué quieres? Bueno, a ver ¿Qué coño quieres? Pregue, permítame Introducerme a mí Matoia Matoia Soy Kryal De los estudiantes de Valdecian Espero que te excusas Nuestra invitada Prefieres si el sábado Por poner hace algo por la mañana Se ha aprovechado mejor el viaje Ya, pero ya no podemos Ya no lo podemos cambiar Yo cogí viernes Porque lo pregunté por Lo pregunté por el grupo En plan Oye, tal, no sé qué Y porque el sábado Por la tarde Es posible que quede con Marta Entonces Como no sé Con Marta Poco, tal, cuándo, cómo Pues siempre intento Dedicarle a ella los sábados Ah, sí Joder, que nos estoy enterando De la historia Ah, tú eres amiga de Binfilia Sí, porque Valdecian fue destruida No, no, no puedo cambiar eso Pero la ciencia del sábado No puede ser restaurada Y mi amigo mío Se encontró Tienes en tu casa Un cristal de luz Un cristal de luz Un cristal que te llamas Un cristal ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ostras! ¿Cuándo era lo del...? ¿Cuándo era lo de Madrid? Lo del día de 20 Era la última De mayo, ¿no? A lo mejor no voy Porque Sí, el 25 de mayo No lo sé Porque es que la semana El fin de anterior Me voy a... Depende, a ver, eh Porque el fin anterior Me voy a Copenhague A ver a Impopu Y de hecho he pillado ya el vuelo Y vaya el fin Entonces Uff Estar todos los fines de mayo Fuera Porque ya hay uno Que tengo que irme A, o sea A un asunto familiar Me da bastante palo No lo sé Ya veré Depende del plan Porque no me quiero coger Muchísimos días de vacaciones No lo sé No me quiero coger Muchísimos días de vacaciones O sea, es que es el sábado Supongo que si vamos el viernes No lo sé Ya, ya Cuando lo vayas a organizar Me avisas Me gustaría ir Pero no lo sé No sé si iré Porque no quiero estar Todos los fines de mayo De mayo fuera Mucho tiempo he estado preguntando Sobre la naturaleza De este cristal Y su brillo familiar Pero nunca supuse Que era un cristal en luz Mira, umbral La están de matollas La leche Y suprimir Para ayudar a estas A los padres Que se apuntan A la leche A cada una Una cierta De su fuerza En la forma De una Tierra De una Lucha La luz Pero Si Si De una Tierra De una Tierra De una De una De una Tierra De una De una Tierra De una El día pasado hicimos noche ahí El viernes para no Noche ahí para no madrugar Con Madrid que está a 3 horas Bueno, yo lo que no quiero es tener el viernes Que Que coger vacaciones Y a ser posible el lunes tampoco O sea, en plan No quiero, no quiero Porque ya el viernes Bueno, el viernes O sea, el viernes de la semana anterior Y ese lunes voy a coger vacaciones No quiero tener que cogerme más Porque ya no solo por No porque no me dejen Porque me dejarían Pero sería como Ah, me voy un montón de días Como tío Hay que trabajo que hacer Estamos en Salvo que me echen por el ERE Si me echan por el ERE Tengo todo completamente igual Estoy 100% libre Ah, vale Ok Solo fuimos a dormir el viernes No hicimos más que pillar el tren Y cerrar por ahí Volvisteis el sábado por la tarde, ¿no? O volvisteis el domingo por la mañana ¿Cuándo volvisteis? No hay dos manifestaciones Del eco Están iguales Yo, por ejemplo Puedo conversar con seres De todas formas y tamaño Excepto a los hermosos Contreras a lo que otros Tendrías a creer La lengua no tiene nada Con ello, por supuesto Sin embargo Estoy sensitiva A los ruedas de la alma Su intención Su esencia incluso Las traces de las que Servieron para guiar Los elementos No, no, no me importa Lo único que no quiero Es el lunes Tener que cogerme vacaciones Bueno, va, sí Iré, iré Cuando lo montéis Avisadme Y iré Y puedo ver a Botas A Blue También A Lunes Estarán por allá No, 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 no Bueno, el pobre sod No se va a encontrar Se va a encontrar Así que Si no se va a dejar Y no se va a dejar Dejadme de mi Sin embargo Dejadme Lo que te haré Lo que te haré Lo que te haré Mastro Matoya Pues nada, habrá que Lo que sí que le he tenido que decir que no es a Ariel Continental Porque iba a ir de PNJ Pero ya, es que es una barra Es que me va a desangrar de pasta Me ha morido De dineros Desde la escena blanca, el camino continúa hacia el norte y el océano, hacia una montaña, el puro de Somme-Arm Era una cosa cercana, pero no estaba depositado dentro de la roca, creo Yo tengo miedo de lucharme, me voy a la costa Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos conocido a Krail Tengo la teoría de que tuvo una aventura con Alfinaud Y que se acostaron juntos La última de los estudiantes de Valdeción Y está usando el cristal de luz de Matoia Para entregar y tal Yo le he cosplay de ella Tengo la teoría de que Krail O sea, yo a mí me desconcierta Porque es como, ah mira, soy una super maestra erudita y tal Pero, pero, o sea Es que es una niña Es que es una, o sea, es una lala fe Es como, la vieja No podéis hacer, no sabéis hacer viejas Solo Matoia es vieja Bueno Eh, iba diciendo Sí, entonces Es como el Robecto Pero el Robecto no es mayor No en, no en este mundo Pero bueno Que estamos intentando encontrar a A Minfilia, creo Y está visto a través del cristal de Hyaline Que Que Kira no sé dónde Encontrara A no sé quién Robecto es abogado Y por tanto adulto Bueno, mi novia es teóricamente abogada Y no Y no muy adulta Que digamos A Minfilia Estoy haciendo post-Heavenward Claro que estoy post-Heavenward Esto empieza con esto Esto, o sea Esto es literalmente post-Heavenward El principio Y lo primero que te dicen es Eh Que la señora esta está buscando a Minfilia Por otro lado O sea Hemos ido De esto no de acuerdo A ver Hemos ido a ver A la Anikstrain A negociar la paz Que ha ido Lucía Lucía ha ido a negociar la paz Con la Anikstrain Pero eso ha sido Medio minuto Luego ya nos hemos metido Con la Cryle esta A A resolver el otro entuerto Allá donde me encuentre Una salvaje infamilial Mi primer instinto Sería buscar signos de civilización Vale, o sea La teoría es que el Tancred El Tancred La música de Matoia Para mí es top Eso iba a decir Eso iba a decir Que la canción de Matoia Está muy guay Que me la quiero guardar Pero la voy a buscar en Youtube Que la canción de Matoia Me ha gustado un montón Matoia Theme Final Fantasy 1 ¿En serio? Ah, pues sí ¿Matoia es del Final Fantasy 1? ¡Qué loco! Hostia, ni me acordaba Es que el 1 Me lo paso una vez solo Sí, sí, sí que es ¡Ah, que tiene la escoba! Es verdad Me acordaba de la escoba Bueno, ni me acordaba Cero recuerdo Cero recuerdo De que esta señora En el Final Fantasy 1 Me lo pasé hace muchos años El 1 O sea, no me acuerdo Además me lo pasé Como muy Muy seguido Muy todos los días O sea, fue como muy comprimido Y se acabó Me ando guías Porque también había tela Con lo de la traducción De las sirenas Me acuerdo que había un momento Había una cueva random Donde tenías que pillar un objeto Que era una Una tabla roseta Que en ningún momento Te ponían que necesitabas Para llevársela a no sé quién En otro sitio Que te dijera ¡Ah, vale! Esto significa esto Y a partir de ahí Ya entendías a las sirenas O algo así Y con eso ya Podías avanzar O sea, muy loco Lo de las sirenas El 1 El 2 me los pasé Sí, sí El 2 me gustó más El 1 es que fue un poco denso La verdad Eh, no sé qué estábamos hablando Eh... Estamos buscando a Tancred Entonces No a mi infilia Infilia Me está infilado Valorado A ver un poco ¿Quién es esta persona Que está aquí conmigo? Madre mía, señora Píseme Vale, sí Tancred Vale, sí Tancred Lo hubieran encontrado Top 3 de Jusman Final Fantasy ¿Quién es el primero? El dragón Estimien, por supuesto Pues eso digo El dragón Mercaderes y tal Pasan regularmente No, en ese caso Tenemos que colocar Una descripción más detallada Cuando preguntamos a los locales No tengas miedo Crail Ya he preparado Muchos esbozos De... Esbozos Bocetos De Tancred Para ese objetivo Has dibujado a Tancred Qué mono eres Esto es impresionante Lo has dibujado de memoria Una habilidad que adquirí años atrás Por razones que ya no recuerdo Hasta luego Propongo que nos separemos en dos parejas Histola y yo Inquiriremos en los campamentos lejanos Mientras Roberto y Crail Preguntan en la residencia Hasta el Feather Después de eso Nos recuperaremos cerca de Lozas Vaz Y compartiremos nuestros Nuestros Resultados Nuestros encontronazos Asumiendo que no hay objeciones Vamos para ello Eh... May Certamente ha madurado ¿Verdad? Eh... Me cuesta imaginar Que una vez un chico Que practicó dibujo Durante horas Para impresionar A las jovencitas Madre mía Es que como follasteis Y lo olvidéis los dos O sea No... Querí... Él quiere ocultarlo Y tú lo llevas como Ja, 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 ja De todas formas Mejor que empecemos Encuéntrame cuando Cuando hayas hecho Tus averiguaciones Bueno Me hace la pena Subirse al bicho De Villator Vamos a ver Estoy en de Villagames En de Villagames Se permiten estas cosas Buscando un amigo tuyo Eh... Veamos el chat Un vistazo Y le entregas un dibujito Ja, no No lo he visto Tienes que desaprender Lo que has aprendido ¿Qué dice esta? No dice nada Es que no has visto a Tancre Desde que murió ¿No? No, claro que no Desde que... O sea, no habíamos visto a nadie Histola apareció desde el Ether Y... Y ya Un hombre Giuran Que no es... Eh... No somos exactamente Raros Podría ser más específico Por ejemplo Tiene que desnucar Para hablar contigo Por ejemplo Robecto Se tiene que desnucar Para hablar con todos He visto A uno Eh... Hace un poco Eh... No sé No he hecho bien Vistazo a su Cara Pero podría haber sido él Estaba más allá del... Más allá del bosque Eh... Quiero recordar Sobre el rollo Sobre el río Al oeste de Tilefeder Recuerdo pensar que No parecía mucho un cazador El chaval No hacía esfuerzo Para cubrir Sus huellas Por lo que veo Llevaba un hacha En vez de un De un arco Au No, no hemos visto a Tancre Desde que a mí Ha sido esta Crail Ahí, ahí Para preguntar Tío, tremendo cepo No puedo subir ¡Ja! Soy inmune a cepos abiertos Me da que se cerrada Decapitana a Robecto Y respaldo Pero Súper Súper sangriento En plan Pruuuu Deshaciado por el suelo Y va ¡Ah! Y reapareces al lado No sé Este tío no es A este man ¿A este man Le conocíamos? Me suena mucho Este señor Eh ¿Qué tienes ahí? ¿Un boceto? ¿Cómo lo miran? No puedo decir Que conozca la cara Y este chico aquí atrás ¿Llevo una metralleta? Ah, no es una espada Bueno, es una espada-pistola Es un arco ¿Qué es esto? Llevo las gafas de sol Vete de aquí Mi inmersión Eh No puedo decir Que conozca la cara Tienes que decir Que es algo así Como un guerrero He oído una historia Un día Sobre un vagabundo Giuran Que Brog Da una Bandersnatch ¿Qué era Bandersnatch? No sé qué es No sé qué Con su propio estilo Por sí mismo Es su estilo Estaba bailando Con esa bestia Como si Fueron una Como La bella En el maldito En el maldito baile Ah, vale Estaba bailando Vale Es una referencia A bella y la bestia En serio Estaba He was dancing With the beast Like he was The bell Of the bleeding ball O sea Estaba bailando Con la bestia Como si fuera La bella En ese maldito baile Parece como tu hombre En serio Ha colado Ha colado Una expresión Que es una referencia A la bella y la bestia Bastante impresionante Has terminado En ese caso Eh Creo que hemos aprendido Todo lo que podíamos de aquí Vamos a ver Que han encontrado los otros Uy Me encierro en la caja ¿Dónde están los otros? A cojones Ah De beholder Eso es una Expresión Quiero decir La expresión En el ojo Del contemplador No es solamente Referencia De Andy Me refiero Es una expresión Es una frase Que existe Porque lo he oído Muchas veces Inde años De beholder Eso es verdad Eso es una expresión Al menos inglesa Porque eso Lo he oído Un montón de veces Ojalá Un beholder De Andy Luchando aquí El otro día Estuvimos a punto De luchar contra uno Pero En la campaña De Guapito En la de Spidandy De las divas Pero no No luchamos No le liberamos Porque Pues no salió No liberamos A un beholder Va a matar Libera A matar Por fin A un beholder Y no No pasó Perdón Por llegar tarde Consideramos Sabio Preguntar A cuantos Cazadores Como pudimos Muchos Han Acampado En Localizaciones Inaccesibles Ideal Para un Juego de caza No para recibir Visitantes Sin embargo Nuestro Tiempo Ha sido Uy Acaba de amanecer Nuestro tiempo Ha sido Bien gastado Hemos Estado Ha habido Incontables Marcas De un Gran Juviano Excepcionalmente Capaz Que Nadie A quien nadie Le es familiar Pese a que No pudieron Ver la cara Del hombre Es bastante Probable Que Caín Cida Con la Descripción De Tangered Y sus Fuerzas De Pelea Osea Le han visto Pero el nunca Ha ido A una En plan Hey Hola Así que Ha salido Las mismas Historias Como sea Hemos llegado A una prueba Concluyente Quizá no tiene Nada que ver Pero he oído Una historia Curiosa Sobre De un Mercader Vaz Llegó a Tilefeder En busca De Garments Fits Para Que Parece Una Gran Descripción Para Alguien De Su Tipo Implicas Que Tancred Envió A Un Vaz ¿Qué es eso? ¿Por qué no Lo haría Él mismo? Se Recuerda Tu Apareciste Del Livestream Desnuda Como Tu Como El Día De Tu Nombre Ah Vale Claro Que Tancred Parecía Desnudo Y pidió Ropas Ah Vale Puede Ser Es un Algo Que No Olvidaré Nunca Dice Lo Es Bueno Me Me Agrede De verte Me Prefiero Simplemente Fue Un Stainment De un Hecho Me Prefiero Que Es Posible Que Tancred Se Encontra A sí Mismo En La Misma Posición En Ese Caso Si Ha Tenido Que Hacer Tratos Con Los Vaz Deberían Poder Decirnos ¿No? Se Apareció Desnudo Y pidió ropa Es un Desgraciado Bastante Probable A Little Slow A Little Late Este Ya Nos Hemos Enventado A El Son Las 9 Hora Y 20 Hace Un Ratito Bueno ¿Qué Estamos Esperando? Por todo Que Sabemos Tancred Podría Estar Esperando Con Nosotros En Los As Vaz Tenemos Que Ya Ver A Los Vaz Ahora Mismo Vamos A Todo El Mundo Vamos Va Ser La Raíz De Esta En Modo Difícil No Creo No Es Por Ahí Los Vaz Eran Los Los Insectos Si El Storyteller Estos Adoraban Al Bueno Su Deidad Era El Como Se Amaba Fue Hacer Idea Cere Cere Clic Clic Grandes Cazadores Os Damos Bienvenida Una Vez Más Con Los Vaz Que Busquéis En Este Día Buscamos Un Hombre Un Hombre Que Ya Os Decimos Que Han Podido Tener Ciertos Tratos Que Curioso Los Cazadores Tire Of Goodly Sport And Mortal Play Me Hey Pásalo Bien Noche Juegos De Mesa Mola Mucho Pasalo Guay Divertidos Yo tengo un juego de mesa ahí arriba para probar Y tengo el juego de De cartas este también Al final no jugamos al one more mana Ana Quiero jugar al one more mana algún día Necesito emborracharme con eso Yo tengo ocho para estrellas Esos son muchos Yo quiero jugar al one more mana Lo probamos ayer Mierda Yo quiero one more mana Yo lo necesito algún día Terminó mal Buah No se si Eso Daga No se si Daga Está por aquí Eh Noting of mana Ah es verdad One more mana One more mana Es un Es otra Es un podcast de magic Creo Eso Daga Daga Hay que jugar ese juego Se llama así Noting of mana Es de Un juego de cartas De magos En el que En el que Tú tienes Ganas X de mana Cada turno O Puedes Tomarte un chupito Para añadirte mana Y es Tomar chupitos Y ponerte Perdido O sea Meudo perdido No ganas mana ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si es eso Es beber Solo puedes ganar Mamá bebiendo No puede ser Yo leí que al principio Del turno ganabas dos O algo así ¿En serio? ¿No te dan nada gratis? ¿En serio? Bueno, supongo que lo puedes hacer Un poco light ¿No? Y puedes hacer que sean Dos por turno O algo así ¿En serio? Terrible Ostras Que loco Buah ¿Cómo me apetece? Fuah 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 Yo conde a Robert Diadri Fuah 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 ¿Cómo me apetecería? Buah 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 ¿Cómo quiero? Buah ¿Cómo quiero? Ja, ja, ja Estaría guapísimo eso Eh, no sé qué dice esto No, no No es presa Pero está perdido Click, click Vale, bien, bien, bien Es amigo de los BAT también Uno con quien hemos Intercambiado Bueno, intercambiado Comerciado Muchas veces Ja, vale Exile Tal fantasy role playing Ahí me acosta Otro juego Oscuro De rol Eh, vale Amigo de los BAT Pero cuando Cuando viví Lo de la mente colmena Porque yo esto A los BAT los conocía Pero Pero esto cuando ocurrió Esto fue del Esto fue Esto fue del Del, joder Esto fue del posparche No me suena del posparche Nada de esto, tío Me suena más O sea, no, no Me suena más tarde Bueno, no sé Que decía Daga Se parecen a los nativos Que inventaban Mi última variedad de umbral Estos son los BAT Son como Eh, insectoides Insectores Insectoides Que te iba a decir, Daga No sé si conoces Que lo estábamos hablando antes A lo mejor no lo has oído Estaba hablando con Ana Que hay un juego Llamado Eh, not enough mana Que es un juego de magia De lanzar hechizos Donde Eh, para poder lanzar los hechizos Y ganar mana Tienes que beber chupitos Es de Es de Emborracharse perdido Porque tienes que beber Un montón de chupitos Para poder jugar los hechizos Búscalo en Búscalo en Google Not enough mana Y es un juego Es un juego de cartas Y es de pelea de hechizos Pero Chucu, 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 chucu Es como si en vez de girar tierras Tuvieras que tomar chupitos Es loquísimo, loquísimo Me apetece jugar a eso Que flipas Algún día quiero jugar a eso Eh, ¿verdad? ¿Y estás ¿Estás seguro de esto? No hay duda, sí Vale, sí O sea, la carne vestida en piel Llegó a nosotros Perdido y débil Nos ofreció carne Y no sé qué En intercambio Y Atendimos sus heridas Trajo mucha carne Así que Así de habilidoso era el Cazador Mucha carne Cuando Preguntó por Garmen No sé qué es Garmen No lo supo A lo mejor Rob vestidoras Ahora lo leo, eh Coincidimos Ja, ja I only I only Gear Coward Solo oigo Cobardía Lo tengo que comprar Me gustaría muchísimo Tener ese juego Eh ¿Y dónde está ahora? Se ha ido To love Asna Asna No hace mucho tiempo Cuando yo Que la Una mente Eh Había invocado Un estudio Una vez más Ah, vale Ahora es excusa Para volver a pasarte A estos monstruos En A los bichos De Heaven's War En modo difícil Supongo Es que no me acuerdo Dónde estaba esto Aquí De One Mine Mira De One Mine, mira Isile Le diría El 14 de agosto Los Nath Han invocado Al One Mine Los Non Mine Los One Mine O sea Ravana Subióse la Ravana Vale Lo tengo por ahí Ravana Ha vuelto Mira lo pone ahí Este es el tío Con dos espadas En cada Parte del cuerpo Viva Dijo que los Nath Habían crecido Como antes Pero Que podría esperar Tan que Conseguir por sí Me mismo Eh Honorable ancianos Agradecemos vuestra ayuda Podríamos Eh Pagar vuestra Amabilidad Pero tenemos que Nos gustaría Pagar vuestra Amabilidad Mis tipos de Bacham Sin arrepentimiento Ya quedaron atrás Lo he estimado Todo el día siguiente Venga Hombre Vaga Yo me lo quiero Pillar Tengo un grupo De amigos Bueno es que Mentira Es que el único Grupo de amigos Donde podría jugarlo Eh No beben Tampoco tío Beben dos Bebe Clara Y Y bebe otro amigo Y tampoco bebe mucho O sea no No querría jugar Me quedaría solo Me tengo que llevar Me tengo que llevar Al siguiente noche Vieja Honorable anciano No sé qué No sé cuánto Vale Eh Y grandes cazadores Que los Antes de que los Nath Lo pillen como sacrificio ¿Dónde hay que ir? Ahí Los Los As Nath Uy Darum Me pasa fotos ¿Es del juego De mesa Umbral? Sí Es del juego De mesa Umbral A ver No vaya a ser Que haya vuelto A encontrar Un bucle Con otra persona Final emocionante Primordial Versus Duelista Ganado Yo También Ha molado Mucho Ah Vamos El juego Está guapo Me gusta Darum Está disfrutando El juego De mesa Umbral Eso Me hace Me hace Muy feliz Tú sabes Como toda la cocina Yo hago Tiras de alcohol Pero me regalan Más de las que puedo Beber Bueno Pero Es que nadie te pide Que bebas solo Es que en tu casa Nunca bebemos Cuando vamos a jugar A juegos de mesa Somos muy cuerdos Bebemos agua O coca cola Yo solo soy bebedor social Solo Pero yo Cuando O sea A mi me pasa que Cuando salimos a cenar Yo Siempre A cenar O a comer O cuando salgo afuera Siempre me tomo una cerveza A la hora de la comida Y estoy descubriendo Que soy el único El único de los pocos El otro día fuimos al samurai Y solo Yo me pedí la cerveza O O en Barcelona también Yo era de los pocos Que tomaban algo de alcohol El resto de gente Tomaba agüita Y era como No No me dejéis solo Como diría María Sobrios pero malos muchachos Algo así No María no dice Eso María dice Borracha Pero buena muchacha Me dice Borracha Pero buena muchacha Lo he puesto No voy a hacer el chiste Si que lo pillé Pero no tenía sentido No tenía sentido Porque no rima Si no rima No tiene sentido ¿Está Tancred luchando mano a mano con el dios? Estaría guapísimo Desnudo Ojalá tuviera Mira luego Se lo ha fundido Ah No es Tancred Es otro man Es un grupo de gente Este fin de juego A mí no me gusta el vino Si es vino Olvídate de mí Se lo ha matado Se lo ha matado Se lo ha matado entonces Se han hecho al dios ¿Quiénes son estos desgraciados? También hay cava sidra vermullo Todavía es que me acuerdo Oh 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 Roberto abrió su mente la vorágine Si, sin duda Son guerreros de la luz De otro mundo Algo así Ese señor Mi marido 2 Pero ¿Quién es ese man? Un guerreros de la luz de otro mundo Algo así Mata a un astiano So you are the warrior of light The savior of Eorzea Antes de que me vaya Pon esto Arrayon reborn A new beginning ¿Esto qué es? Este es el opening 1-48 1-42 1-42 Vale Mira la arquera Ah La lanafel Vale Oh Pero este tío no era Pero el tío del hacha No era el prota Bueno el tío que sale en todo Como Ah no claro No es el No claro No O sea esta gente Fue enviada Estaba en el Final Fantasy 14 original Y fue enviada No estáis viendo nada Los del streaming Vale Aquí es cuando Baja Mu Rompió la luna Y el Al señor este Los envió Claro Los envió Al futuro Los Sí porque luego Se les vio aparecer O algo así ¿No? Se les veía apareciendo Mira sí Ah vale Se abre como una Vale vale En el 7-12 Se abre como una luz Y aparecen ellos Hostia que loco ¿No? Claro Entonces sí que son Warriors of Light Claro Son literalmente Los guerreros De la luz del pasado Antes de Antes del Cambio del Final Fantasy Hay que esperar Para que sepas Que es Se parecen ¿Eh? Se hagan ilusiones Eres tú en teoría Pero en teoría No eres tú No En teoría Tú no eres Son Son Sí claro Son los guerreros De la luz Que envió El antiguo Al futuro Vale Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tangred Hostia Se ha vuelto Superhead Ya tiene un parche En el ojo ¿Quién le regala Esas espadas A Tangred Qué épico Joder Qué guapo Esto Sus ropa Sus ropas Son distintas Pero En el trailer Se veían distintas No es No es muy No es muy Es muy Es muy Es muy Es muy ¿Cómo? Los guerreros de la oscuridad Pero esto no era Ya habíamos visto, el guerrero de la oscuridad está en la luna Este tío ha venido de la luna Son los mismos Que Ay, ¿cómo se llamaba el El lebeyer, el padre de Bueno, el abuelo de Alphinaud Son los mismos que fueron salvados Desde El pasado Tras Bajamut Entiendo que son la versión mala Simplemente, ¿no? Como se supone que ese eres tú, el del hacha Que es enviado para el futuro Estos sois vosotros Vuestra versión maligna Tancred vivo con parche Y barbita Tancred ¿Estás bien? Tancred vivo y con parche Warriors of darkness Que loco Que loco Han hecho rediseño de todos Meses sin pisar la civilización Esa es barbita Le ha cambiado la cara y todo Vamos Bueno, cuando podamos dejarlo Mira, ahí está Pues lo vamos a dejar aquí No vamos ni a Ni a cerrar ahí Eso sí Bueno, yo iba a irme al gold saucer Pero me da igual Bueno, lo he dejado aquí Bastante Bastante interesante Habrá que seguir Un besito Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!